¡A poco! ¡A poco! ¡A poco! ¡A poco! Y eres tan curado, un soledadero, te he preguntado, si ya te has olvidado, a no morir, voy a lograr. En sentar tu cuerpo, en sentar las dinamas de tu alma, en tu canción, bailar en las mañanas, con más la fe, que llevas en tus labios, en lo que sirve, no solo decirte, a no morir, voy a lograr. Gracias, mis amigos.